Bueno, como ya todos sabrán, la semana pasada en la Secretaría de Córdoba se sancionó una ley de manera express que afecta a los jubilados, a los jubilados porque van a cobrar un menor porcentaje de lo que venían cobrando, y afecta a los activos que van a jubilarse, digamos, a los nuevos jubilados. En razón de eso, diferentes sindicatos han decretado medidas de fuerza. En el caso del UAPC se ha decretado para el día de hoy un apagón virtual. Digamos, nosotros también como oposición dentro del departamento consideramos que es una forma ambigua de llamarlo, diríamos que es paro y punto, y también nos parece una medida muy tibia. Por supuesto deberíamos, respetando la orden orgánica del sindicato, pero planteamos otro tipo de medidas de fuerza nosotros. Laureano, económicamente con esta decisión de la legislatura, del gobierno de Schiaretti, ¿en qué cantidad afecta justamente en la parte económica a los jubilados y también a los que están hoy trabajando? Bueno, digamos, con la anterior ley jubilatoria, se cobraba el 73% sobre el salario bruto, y ahora en la nueva jubilatoria se cobra el 67%. Digamos, hay un claro descuento, un claro recorte a los jubilados. Y afecta a los docentes porque cuando un activo se jubilaba, el cálculo de la jubilación se realizaba sobre los últimos cuatro años de trabajo. Ahora, esta nueva ley implica que el cálculo se realiza sobre los últimos diez años de trabajo, porque claramente perjudica en el cálculo final que va a devenir en la jubilación que va a cobrar el nuevo jubilado. Claro. Es decir, como me estás diciendo vos en este momento, al rebajar toda esta situación, obviamente que se va a jubilar con menos dinero. Sí, sí, es muy probable. Hay que ver la situación de cada docente como fue su situación laboral en los últimos años. Pero esto exige al docente a tener mejores condiciones laborales en sus últimos diez años, en vez de sus últimos cuatro años. Exige a que faltando diez años para jubilarte ya estés pensando que estés de la mejor manera posible, porque bueno, eso va a venir después en tu jubilación. Laureano, bueno, sabemos que hoy el docente está trabajando con los alumnos a través de la parte virtual. ¿Y justamente este paro virtual se trata hoy o hay posibilidades de hacerlo en lo que resta de esta semana? Bueno, mañana hay un plenario de secretarios generales. Nosotros desde nuestra agrupación, que somos en el departamento de Río Cuarto Minoría, que somos la oposición, hemos propuesto que se realice una semana de paro. Mañana el plenario de secretarios generales definirá la próxima medida de fuerza a tomar. Nosotros consideramos, por la postura que hemos escuchado del secretario general de la provincia, Juan Monserrat, que las medidas de fuerza van a seguir siendo de este calibre. El viernes en una nota periodística casi que justificaba este recorte o lo entendía debido a la crisis económica. Nosotros entendemos la crisis económica producida en Argentina en los últimos años. Nosotros entendemos que la crisis económica se agudiza gracias a la cuarentena, gracias a la pandemia o, digamos, producto de la pandemia. Nosotros no entendemos todo eso. Pero nosotros no creemos que la crisis la tengan que pagar los jubilados. Nosotros no creemos que la crisis la tengan que pagar los trabajadores. Y un presidente sindical nunca puede dudar de esto. Si ya tenés dudas de eso, de eso justamente tu rol, digamos, comienza a ser muy difuso, muy ambiguo. Laureano, bueno, no solamente WPC está en descontento con esta nueva reforma, sino también que hay varios gremios de la provincia de Córdoba que han sido afectados, principalmente también los judiciales. Bueno, a los judiciales les afecta directamente la edad jubilatoria y eso también marca un precedente que nos puede afectar en el corto plazo a nosotros. Es un precedente nefasto y por eso debemos trabajar todos los sindicatos en conjunto, en concreto los judiciales, para esta semana han detectado dos días de paro. Por último, Laureano, bueno, hoy hacer una marcha es imposible por el aislamiento social que hay netamente en la ciudad de Córdoba, pero no se descarta esta posibilidad también, ¿no? Bueno, ahí está muy buena la pregunta, hay que aclarar un par de cosas. Nosotros, digamos, en esto conseguimos toda la diligencia del WPC, tanto oposición como oficialismo, salir a hacer una movilización a la calle, a la manera tradicional, digamos, caminando, marchando por la calle, definitivamente no, porque sería romper, primero que sería romper la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, estaremos infringiendo la ley. Y en segundo lugar, y más importante aún, no podemos exponer a los docentes a que se contagien del Virgo, a que se contagien, digamos, en Río Cuarto, en Nicuña y Maquena, por supuesto, es la cosa súper tranquila, pero en Córdoba, la verdad que, bueno, hay riesgo de contagio, y no podemos exponer a los docentes a eso. Y lo que se puede, hay una cosa más, si lo que se puede hacer es lo que hicieron los médicos ayer. Es una propuesta que nosotros, como agrupación, aún no hemos llevado, pero la estamos evaluando porque los médicos ayer nos dieron una gran idea de marchar en auto, respetando las normas sanitarias, y, por supuesto, haciéndose oír porque fue una marcha que tuvo el impacto político realmente deseado. Laureano, seguramente, teniendo en cuenta este contacto, te voy a volver a molestar en cualquier momento, para que nos puedas hablar un poco de lo que dijo Walter Graovac, o qué significa la unificación de los dos ciclos, ¿no? 2020 y 2021 en la parte educativa, y qué es lo que va a traer, digamos, qué situación va a traer esto para los alumnos, ¿no? Sí, por favor, cuando deseen, me pueden llamar, y lo charlamos todavía, eso seguramente va a estar hecho respecto a cambio, que falta demasiado, la verdad que esto es muy incierto, no sabemos cuándo volveremos al aula, no sabemos cómo volveremos al aula, así que hablar de lo que puede pasar a fin de año o a comienzo de año que viene, la verdad que es muy apresurado, pero lo estamos estudiando, lo estamos analizando, y también nosotros estamos proponiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!